Bueno mis amigas, como les comentaba los queremos mucho y les mandamos a hacer la segunda parte de este gran movimiento que ha dado de que hablar Esperen grandes sorpresas porque ya en el mes de octubre, mes de octubre, mes de octubre, vamos a darle a que hablar Para mi familia poderosa, la segunda parte de la familia poderosa Y poco a poco nos vamos a prender ese nuevo grito para que la banda se motiven en libres ¡Que se escuche el grito, papá! ¡Élales, amor! ¡Escúchano! 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 PAN 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 Subtitulado por Jnkoil Baila el leucillo La de la perra Maldita Estúpida Ya se va El Pikachu Todas las dos cerrociadas Las dos son los remotidos Tema para mi familia poderosa hoy En este programa El chato, el chintro Ladre y yespera Vamos a continuar este programa Si señor